Y bueno gente, llegué al cementerio Acá en la sierra, Ancash, Tauca Y vamos a entrar, estoy solo Vamos a entrar, es de día Pero vamos a entrar No he entrado a muchos cementerios Pero creo que es igual que todos, ¿no? Sus adornitos Mira qué bonito tiene su... Su... como... su techito Esto, bueno, es como una casita, ¿no? ¿Cómo le dicen? Malzomeo, Malzomeo Creo en México, pero cuando son inmensos Acá tienen sus... Miren Hay cuadros adentro No recuerdo Malzomeo creo que le dicen en México Pero cuando son inmensos, ¿no? Bueno Ah, miren Eso me imagino que debe ser para una familia Tal vez Concentradita, bien bonita Este fue 1909 A dos ¿Qué? 97 años vivió la señora Desde 1909 ¡Wow! Casi Un siglo Se podría decir Ha vivido la señora Desde 1900 Pasó el 2000 ¡Wow! Creo que es demasiado Miren ahí Creo que los veo un poquito más Ordenados que en Lima Es que también debe ser Porque como este es un pueblo pequeño No hay mucha gente Acá hay otro Acá también hay varios Tal vez son los padres E hijos ¿No? Miren Todos tienen esa entradita Bien bonito Plantitas que ya están Eh... Ya están un poquito muertitas Guau Acá hay Como tres casitas Cuatro Y la de ahí está un poquito Destruida Pero miren Por la parte de acá Acá no hay nada Por allá tampoco no hay nada Por acá Vamos a seguir dando una vuelta No hay nadie No veo a nadie Miren acá hay Acá hay huequitos Que todavía no No hay nadie Tal vez han sacado gente Tal vez para poner a otras personas Me imagino A ver Más acá Aquí hay Bueno ahí están Sus Tragos 1922 1931 Hasta ahorita hemos encontrado Una señora de 1909 Guau Menos no hemos visto Hay bastantes Orificios vacíos todavía Que no se dan cuenta A ver Acá hay otro Que las plantitas ya las están tapando Por acá Hay otro El de abajo falta El de abajo falta No Falta A ver Ahí están vacíos Acá también están vacíos 1919 La otra señora todavía 1909 creo 10 años menos 2009 Ah no falleció 2009 Miren Siento que está un poquito Más ordenado No sé Dentro como le digo Muchos cementerios Y también Debe ser porque es como Que la sierra Bueno Entonces Por ende Miren acá también hay bastante hueco Parece que fue ese nuevo 2021 2010 Acá hay otro Acá ya han sacado Casi a todos Hay uno nomás Acá habían dos Ya han sacado a uno Hay otro que están En el medio de todo No están como que En la parte de acá Que es Como para poder ver No Ahí hay más Hay más Hay más Bueno Vamos a seguir viendo Por el otro lado Bueno miren Acá está un poco Desgastado El de acá Está como que Con mayólicas Pero el de acá Está casi lleno Todo Bueno Ahí hay unos cuantos Que no Tienen sus No sabré Qué animales son Pero miren Wow Sigo moviendo Por allá Acá hay otro Acá es El Sitio donde El guardián Cuida Está acá Y No hay nadie No escucha a nadie Y he dado una vuelta Acaba y no hay nadie A ver Está blanco Blanco Siento que no da Tanta miedo Como de noche Pero igual Estar solo En un sitio así Que se dice Que hay muchas cargas De energía Es como que Puede dar cosas Bueno Sigamos Por acá Miren Acá parece que Se ha caído Está para allá Y Acá hay una Entradita Miren Ahí está como una Casita Miren Esto no parece Acá hay como una Entradita Acá también Acá hay más Pero Está empezando a llover Ah miren Acá parece que Los están Abriendo Son aproximadamente Las once De la mañana Acá parece que Estos recién Lo han hecho Por lo que Se ve Acá hay una Entrada No sé Para dónde Está con Palos Como para que No ingresen Ah ya ya Por allá Es como una Chacra Que dicen Que da aire No se podría Entrar por ahí Miren Más al fondo No sé si Podría ir Miren Cositas Como les digo Acá está Un hueco Me gusta Porque tiene Sus Como plantitas Que los decoran ¿No? Ahí también Hay otro Por acá Pasa un Riachuelo Si es que No me equivoco Familias y fuentes Orea Casi dice Grandes Familias y fuentes Orea Es como que Ya están todos Creo yo A ver Miren Acá está Un poco vacío No me vayan A cerrar Ya lo cerraron Creo No Ah ya está abierto Me asusté Miren acá Hay Varias Varios huecos A ver Sigamos Por acá Familia Aspu 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 Piña Miren Así está Este sí está Parece que es recién nuevo Lo habrán sacado Pero parece que recién lo han hecho Tiene un poco de tiempito parece Porque está un poquito quemadito Pero Pero Está así Entonces Seguiremos Por arriba Creo Vamos a ver Por acá ya venimos Ya dimos toda la vuelta Para allá Wow Entonces ahora solo falta Wow Miren este Este sí está bonito Está muy bonito Son dos Dos hombres Ah no Julia Deben ser dos esposos Y bueno Deben ser su hijo Me imagino ¿No? Y los otros Tal vez para los futuros hijos Que Hay La cosa Tan solo pensar Que están haciendo huecos Para cuando algún día Una persona fallezca No sé Pero me parece algo O sea Pensando en el futuro Pero también es como Que te parece algo teatrico Estos están como que Aguados Ahí hay otros Ahí hay más Y veamos Qué más hay Hay huecos 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 Mi tío Mi tío Se ha quedado adentro Tío Espere una hora Siéntese Por ahí No está ahí En el portón Sí Está con el candado afuera ¿Cómo van a abrirlo? Está grande Las paredes Ni como para trepar Por allá Por ahí Por allá Acá La puerta nueve No puede Ah verdad También la grande Tal vez Está con llave Para que se mate De risa A las cinco Van a abrir Escucha Te traemos comida Tío Puerta falsa Por atrás Hay dos palmeras Hay dos palmeras No más tío Hay dos palmeras Para que lo jale Por tu suegra Por ahí hay una puerta Ay tío Se ha encontrado Por ahí La comisión No sale No va a abrir Es muy duro Candadaso Tenemos que venir Por acá Para rescatarlo Ahora Una vez Venimos por acá Me acuerdo Que había una abeja Que no nos dejaban pasar Hace años Ay no Ahora me caigo Ay 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 Puta Mira huevón Casi me voy de frente Está esto Idiota Si Casi me voy Con todo Puta Piernas arriba Ay 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Allí Vamos Ya empezó a llover ya Ya está Habla A las dos regresa Por encima del techo No te puedes dejar de ver Tío no sabe Si puede Si puede Si puede Hay de dos Os esperan Pero hay que llamar Dile Ronald Por favor Le puede Le va a dar un paro Dile al tío No 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 Si Si Que huevón Se ha quedado adentro Si No se da cuenta Si Le hicimos No puede Ah Pero también La grande Está con llave tío por acá por la esquina por donde está la campana está abajo por la esquina tío y ahí se va a regresar a las 5 y a comer huevos y a las 3 a los palinos no Amén.